Vía 911 de la Ciudad de México, una persona reporta ser testigo de un asalto. En las videograbaciones se observa el hecho reportado. A un hombre de provincia indica que el responsable es de los bienedines, indica a un hombre de 25 a 30 años, el cual viste de gorra negra, blanca y pantalón de mezclilla, sudadera amarrada en la cintura. Enseguida monitorean la zona y lo captan en tiempo real. Mira jefe, ahí le llegamos, le llegamos en el metro, un ex-12 con las características de vestimenta ingresado al metro, ahí de playera negra. Los elementos policiales en campo llegan al lugar y se entrevistan con la víctima. Llevan a cabo la aprehensión del sujeto y es puesto a disposición del Ministerio Público. Se recupera el objeto robado.